Hola amigos, yo soy Ángel y esto es 99 Leguas de Sabor. Fijaros, estoy en Alalpardo, una villa en el nordeste de Madrid, de donde o donde he descubierto un fuet extraordinario. Sí, sí, hay fuet en Madrid, no solamente en Cataluña. Y una morcilla que se hace con arroz, con cebolla y con algún secreto más de elaboración. Y simplemente os quería enseñar un par de puntos llamativos dentro de la zona urbana del pueblo de Alalpardo. Uno es este, este pedazo de toro que veis aquí, y el otro es este punto. Aquí veis una pequeña ermita, que en realidad es la capilla del cementerio de Alalpardo. Que os he querido enseñar, porque es el punto más alto de Alalpardo. Y porque hoy, 25 de marzo, hace un frío que se las pela, con un viento que viene del norte, noroeste, y que como podéis ver, en este punto más alto, da directamente a la sierra de Guadarragua. Entonces, este viento que estáis escuchando en la grabación, y que dificulta en cierta medida la alocución que estoy haciendo, es un ejemplo gráfico, visual y sonoro, de los vientos frescos, del aire fresco serrano, que es idóneo en la curación de embutidos, como en este caso, los dos que os recomiendo de esta zona, es decir, el fuet y la morcilla de arroz y cebolla. Así que, como siempre, así lo he visto yo, y así, como todo. Adiós.